Madonna invitó al actor Alberto Guerra, con quien posó recientemente en una sesión de fotos, a subir al escenario durante la segunda noche de conciertos en el Palacio de los Deportes por su gira con la que celebra 40 años de carrera. La presencia del actor de la serie en arcos causó euforia entre los asistentes. Madonna y Alberto Guerra se saludaron efusivamente y el actor se sentó junto a la cantante durante la dinámica del show en la que se evalúa a los bailarines, lo que causó un grito de los fans que se apoderó del recinto. Cabe destacar que hace poco ambos artistas posaron juntos para una sesión fotográfica de Red Edition y fue la reina del pop quien buscó al actor para la sesión luego de que viera su actuación en la serie Griselda. Asimismo, el protagonista de En las buenas y en las malas agradeció a la intérprete de Vogue por haberlo invitado a su show con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Guerra acudió al concierto acompañado de su esposa Surya Vega, con quien compartió una foto en donde se les ve arribando a las instalaciones del recinto. A sus 65 años, Madonna superó las expectativas de sus seguidores, quienes viralizaron en redes el espectáculo donde mostró que a su edad aún cuenta con una energía y vitalidad digna de la reina del pop. Por ello, sus fans no escatimaron en gastos para adquirir un boleto del espectáculo, cuyo precio osciló entre los $1,020 y $11,600 pesos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.